Las estamos apreciando. Triunfadora, compatriota nuestra, triunfadora a nivel internacional como bailarina de ballet. Bania Macías. Primera bailarina del ballet nacional de Irlanda. Y seleccionada por el Circo del Sol, decide regresar a Lima a emprender la Asociación Cultural de UNO. De la cual es fundadora y directora Bania Macías. Conde uno ha desarrollado montajes como directora general y coreógrafa, tales como Mezcla, Coreográfica, Tulima, Chasca, Cenicienta, el musical, Blancanieves, el musical. Bania ha dirigido la coreográfica de importantes obras como Amor Sin Barreras, el musical 2010, Chicago, Avenida Larco y Mamma Mía. Ha demostrado que el baile, el arte, transforma vidas. El Congreso de la República la reconoce. A Bania Macías. Bueno, primero agradecer a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, a Francesco Petrossi, a los congresistas. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Quiero agradecer a mi familia que está hoy día conmigo, a mi equipo, sin el cual nada sería posible. Han mencionado, digamos, algunos aspectos como bailarina. La bailarina en mí celebra el hecho de haber tenido una disciplina que me dio demasiadas herramientas para salir adelante en la vida. Siempre lo digo. Me enseñó a caerme, a volverme a levantar. Me enseñó lo que era la disciplina. Me enseñó quién era yo. Me dio esas herramientas que hacen quién soy yo hoy. Pero hoy me siento acá y me siento más emprendedora social. Esa bailarina se ha convertido en una emprendedora social que entendió que el arte era la herramienta que necesitamos como país. Yo hice una hipótesis y pensé que realmente podíamos transformar a miles de jóvenes y dar oportunidades a jóvenes que tengan o no tengan las oportunidades de empezar a valorarse ellos mismos y a creer en ellos. Y eso se ha dado y es un hecho. Y lo veo todos los días. Y no es una hipótesis más. Llevamos 12 años con D1 y son miles los jóvenes que hoy día han creído en sus sueños. Que saben que valen. Que saben que pueden. Tenemos jóvenes que están triunfando afuera. Que son campeones mundiales. Que se presentan en teatros en el mundo. Pero ¿por qué? Porque usaron una herramienta como empecé con la danza urbana. Pero no pasaba nada si no introducían pasos de marinera en esa danza urbana. Y no pasaba nada si no introducían un guaylas o un festejo. Porque en el momento que dejamos de mirarnos a nosotros mismos, perdemos. Y en el momento en que empecemos a darnos cuenta que el mayor valor que tenemos como país está en nuestra propia historia, en nuestra ADN y en lo que somos. Entonces en ese momento el mundo se enterará y sabrá lo que valemos. Pero no va a pasar mientras no nos demos cuenta nosotros mismos de que valemos. Y no nos miremos a los ojos, como esta orquesta que tengo acá abajo. Que si no se unen entre todos y no se miran entre todos, no van a poder avanzar. Y es lo que necesitamos como país. Necesitamos mirarnos unos a otros. Celebrarnos unos a otros. Y realmente tener sueños y que se crean inalcanzables. Porque son absolutamente alcanzables. Así que yo hago un llamado a que se aumente ese presupuesto de la nación. Que sea más del 1% el presupuesto de cultura. El mundo lo dice. La educación del hoy lo dice. Los modelos más efectivos en educación tienen el arte como una herramienta transversal. Y es lo que está sucediendo. Entonces tenemos que mirar eso. Y tenemos que aceptarlo de que somos un país artista. Así que eso es lo que quería decir hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y es un honor estar acá. Gracias. Gracias, Vania Macías. Vino desde su abancaicito querido en los años 60. A conquistar Lima, balnearios y pueblos jóvenes. El cholo de acero inoxidable. Tulio Loza. Un actor cómico de amplia carrera artística y de mucha popularidad en nuestro país. Trabajó en la radio, trabajó en el teatro, trabajó en el cine. Y claro, gran parte de su carrera la desarrolló en la televisión. Su performance profesional abarca el desarrollo de diversos y variados personajes como los atípicos y pícaros. Nemesio, Chupaca, Porongo y el soldadito. Hasta osados e improvisados aspirantes a político como Camotillo, el tinterillo. Tulio Loza además se desempeña como showman y animador, siendo reconocido como un máximo referente de nuestro humor y picardía nacional. El Congreso de la República reconoce su arte. Tulio Loza. Muchas gracias. Reconozco esta banda extraordinaria. Me emocionó mucho la banda. Ojalá proliferen este tipo de bandas y se acabe con las otras bandas que están llenando de sangre y de muerte a nuestra capital. Y al Perú entero. ¿Verdad que sí? Y todos son chibolos. Y lo reconoce un tipo que tiene juventud acumular. Muchísimas gracias, Francesco. Tenemos la suerte de tener un congresista extra, Motor Oil, en el Perú. ¿Verdad? Que incentiva la cultura y que promueve la educación. Y tenemos también un ministro de Cultura. Entonces una oportunidad bella, linda, para que se haga algo por la cultura y la educación en este momento histórico. Lo digo en este escenario que es el primer escenario de la República. ¿Verdad que sí? Sí, muchísimas gracias. Chibolos todos. Dios nos coja confesados. Y no sigo hablando porque me puede salir un camutillo y vamos presos todos. ¿Verdad que sí? Hay que incentivar la educación, como dijo en su discurso nuestro congresista. La educación, como lo hizo un presidente en la Argentina, Sarmiento. Su frase era, gobernar es educar. Sin educación y cultura estamos muertos. Entonces le sacaremos pecho al Brasil que dice que tiene su Cristo. Le sacaremos pecho a Argentina que tiene su Papa propio. ¿Verdad? Y nosotros diremos después del éxito, esto es el paraíso. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Francesco. Muchas gracias. Tulio Loza, por larga vida en el arte, haciéndonos reír este reconocimiento que hace el Congreso de la República a través de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. En esta oportunidad con la presencia, el congresista presidente de la Comisión, congresista Francesco Petrosi y la congresista Leila Chihuán. Vamos a escuchar al congresista Leila Chihuán para su saludo. Congresista Leila Chihuán, por favor. Muy buenas tardes. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia aquí, en esta su casa, el Congreso de la República. Yo, la verdad, estoy más emocionada que todos ustedes. Nunca he estado rodeada de tantas estrellas. Y que en su momento, todos y cada uno de ustedes, créanme, han aportado muchísimo a mi vida. Yo he estado lejos muchísimos años y cuando uno está afuera, al que le ha pasado, no me dejará mentir, con lo único que llenas tu corazón es con tu música peruana, con tu arte. Cuando alguno de tus artistas se presenta en un gran escenario en el extranjero y haces hasta lo imposible por adquirir una entrada y verlo. Es lo más cercano que tienes con tu país. Entonces, artistas que hoy en día reciben el homenaje de este Congreso de manos del gran Francesco Petrosi, que tengo la suerte de conocer y que poco a poco me honra porque cada día me enseña más. Pero sobre todo, me enseña con la amistad que nos brinda a todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué no tiene que estar, por qué no tendría que estar un artista en el Congreso si es la representación del país? Los artistas, créanme, y siéntanse muy bien representados por Francesco en esta, la casa de todos ustedes. Así como está Francesco peleando, porque yo no sé cómo lo hace de verdad, pelea con todo el mundo todos los días por sus artistas. Y yo ya les he dicho que me tiene que enseñar a alzar la voz de esa manera, porque ustedes no saben lo que es. Voy a contar algunas cosas después, porque hasta en las reuniones que tenemos nosotros solos, las reuniones de bancada, se escucha su voz. Y si las reuniones son en el Paseo Colón, créanme ustedes que hasta Bolognesi se pone nervioso ahí en su caballo. Y el reconocimiento es porque ustedes, señores artistas, señoras artistas, son parte de la cultura viva de nuestro país. La cultura, el arte, el deporte, es parte de la representación nacional y con el cual todos los peruanos nos sentimos orgullosos. Pero ustedes van más allá todavía, y yo no puedo dejar de reconocer, cuando hace unos años me enteré que la gran Bania Macías hacía labor social con los niños de aquellos arenales, a los cuales les daba una oportunidad de cambiar su vida a través del arte, a través del baile. Y tengo dos sobrinos que bailan muy bonito, ya nos han representado en esos concursos que Bania sabe, yo no sé cómo se llaman, solo sé que se fueron a Los Ángeles y a Las Vegas, y yo tuve que colaborar para el pasaje. Y su mayor ilusión es que Bania Macías los vea. Y yo le he dicho que no son tan buenos, por eso que ella todavía no los ha visto. Pero siguen entrenando y siguen ensayando. Y no puedo dejar de reconocer también, cuando vimos una película como Asumare, vaya Carlin, coincidimos, mi madre era tan exacta como la tuya, y no quiero decir todas las cosas que me decía, porque ustedes lo han visto en la película. Y eso la verdad que deja huella, todavía tengo algunas en el cuerpo. Y la introducción cómica a la política con una excelente irreverencia gentil que tenía el gran Tulio Loza para transportarnos a estos escenarios, al Congreso de la República, al Palacio de Gobierno con esos balconazos que daba siendo Camotillo el Tinterillo. Daba risa, por supuesto, una gran comicidad, pero era tan real que ahora decimos, faltan más Camotillos para poder darle un toque de calidad a lo que ahora queremos llamar política. Y seamos sinceros, las cosas son así. Y una vez en el colegio, que yo me portaba bien, créanme, nos mandaron a ver una obra al teatro. Y era como que, al teatro, ¿qué es eso, no? Ya voy a cumplir 25 años este año que salí del colegio, calculen cuántos años tengo, pero me siento joven todavía. Y nos mandaron a ver una obra, y la obra era Vallejo, y ¿quién la interpretaba? El gran Carlos Gasol. Y yo la vi, y es la primera vez, la primera vez que fui al teatro. Repito, no me acuerdo qué teatro era, pero yo fui, y yo lo vi, y quedé muy impresionada con él. Y tal es así que quedé tan impresionada, que después escuchaba Río cantar que la universidad era una cosa de locos, ¿no? Entonces mi papá me dijo que no me lo tomé a pecho, que igualito iba a ir. Y yo seguía cantando y seguía cantando, y él me decía, sí, los locos también van a la universidad. Así que, vas a ir. Y tal es así que tuve que ingresar a la universidad para que me dejaran jugar vole. Aunque ustedes no lo crean. Así que Río también me acompañó en aquellas travesuras, en aquellos años, cuando era joven. Felicitar a Francesco. Pero la ley, la grandiosa ley que se promulgó en este Congreso para que el conservatorio sea universidad, creo que es algo grandísimo. Y acompáñenme a darle un aplauso. Y para terminar, ya no quiero aburrirlo, solamente déjenme decirles que el arte y el deporte van de la mano. Los dos podemos hacer que un país que sufre, que un país que sueña, que un país que trabaja, que un país que lucha y que nos llena de orgullo por la cultura que tiene, porque ustedes son parte de esa cultura, lo único que hace es llenarnos de orgullo. Y sus triunfos, queridos amigos, son los triunfos del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, congresista Leila Chihuán. Bien, vamos a continuar con este reconocimiento. Congresista Francesco Petrosi ya ha hecho mención, la congresista Leila Chihuán, de los artistas que tenemos aún que reconocer en este histórico escenario del Congreso de la República, pero vamos con la banda sinfónica, la banda sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. En esta oportunidad, señoras y señores, vamos a escuchar Rapsodia para Eufonio. Vamos a invitar al solista Hans Pachas, por favor, como solista. Bajo la dirección del profesor Juan Chávez. 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 ¡Gracias! 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 Rapsodía para Eponío Solista Hans Bates Bajo la elección del maestro Juan Chávez Congresistas, congresista Francesco Pettorosi Congresista Meyla Chihuahua El Congreso de la República continúa haciendo reconocimiento Grandes figuras, personalidades del arte Aquí en la sala Raúl Porras Barranca O sea, la universidad es cosa de locos, ya lo dijo el congresista de Isla Chihuahua. Grupo Río, una banda peruana de pop-rock formada en la década de los 80 con 30 años de trayectoria e interrumpida. Está ahí llegada y nos vemos por pocho, pie, prieto, voz y guitarras. Cucho Galarza en el bajo, Chachi Galarza en la guitarra, los miembros históricos también, Fred Achín en la batería y Juan Carlos Fernández en los teclados. A lanzar el tema, el evidente, crece su popularidad de tal modo, de tal manera que son contratados en diversos medios, en diversos sectores de Lima y provincias. Luego de muchas giras, editan su tercer sencillo que es justamente la universidad, cosa de locos. En 1986, la agrupación lanza su primer álbum titulado, Lo peor de todo. Dijo que fue presentado en conciertos en países como Chile, incluyendo el programa Sábado Gigante, México y Bolivia. Congresista de la República, Francisco Petrosi, conjuntamente con la congresista, Isla Chihuahua, hace reconocimiento al grupo Río. Buenas tardes, muy agradecido al congresista Petrosi y a la Comisión Cultura por esta premiación. Sin embargo, quiero empezar diciendo que felicito a la Sinfónica, que nos ha transportado a mundos mágicos con la música, que nos ha interpretado, nos ha regalado y nos ha hecho sentir orgullosos de la música. Quiero darnos un aplauso para ella. Solamente quiero añadir a todo lo que se ha dicho, y cada quien ha dicho a su manera y a su estilo, las cosas fantásticas. Pero creo que es importante que todos sepan de que los músicos somos el apellido del país, que los músicos tenemos una responsabilidad muy importante. Sin embargo, como bien dijo María de Mén, y todos los sueños son alcanzables. Pero también es importante que todos sepamos valorarnos internamente, creer en el artista peruano, porque ser artista, para ser un buen artista no tienes que tener pasaporte extranjero. Y es importante que todos sepamos valorar a los peruanos. Creo que reconocimientos como este aquí en el Congreso valoran ese espíritu, y nosotros, todos los peruanos, debemos transmitir eso, para que sepamos que la casa del Congreso, que es la casa de todos los peruanos, sí reconoce a los artistas. Así que hagámoslo eso, tramitamos eso a todos, y muchísimas gracias. Gracias, congresistas. Nos dijeron dos minutos, pero nosotros somos tres, así que van seis. No, de verdad, de verdad, quiero aprovechar esto, primero para este momento, primero para decir que yo me siento doblemente emocionado porque estoy en el lugar donde hubo alguna vez nuestro padre, él fue diputado, en el primer gobierno de la UNDE, y aquí se sentaron Luis Alberto Sánchez, Roberto Ramírez de Villar, y tanta gente fantástica. Yo me siento emocionado por eso, y bueno, mi padre está ahí en el cielo, decirle, bueno, alguna vez pasamos por aquí. Nada, muchas gracias, realmente, nosotros tenemos 33 años de que sacamos nuestro primer disco, no nos imaginamos que todavía estaríamos de Kira, es una alegría a nosotros, que mañana lo tocamos en Huacá, y así, seguimos de Kira, gracias a los chicos, las nuevas generaciones que han aceptado nuestra música, y nosotros nos sentimos muy agradecidos, creo que de alguna manera somos parte de la historia, ya, de la música del Perú, estamos muy contentos. Agradecemos al congresista, agradecemos al congresista Petrosi, tenemos un regalo también para la congresista que va de la universidad. Y nada, nos despedimos, muchas gracias por todo, le mando un beso a Cecilia, mi esposa que está por ahí, y gracias, gracias. Grupo Río, exitoso Grupo Río.